¿Qué están haciendo aquí? Hay que unirnos. Lo primero que dicen los gobernantes que estamos divididos. ¿Ustedes para allá o ellos para acá? ¿Cómo? No por todos para allá. La plancha de fuerza. La pinta plancha de la madre. Escuchamos ya decirte lo que pasó a mi compadre. ¡El medito de la cruz! Se van a quitar el hombre. Ya le quitaron la tierra, ya le quitaron la chamba. Le quitaron la vivienda, ya lo tienen muerto de hambre. ¡El pueblo sin dinero! El hombre que tiene algo y lo que tiene algo provocada. ¡No chingarse con el pecho! ¡Es muy bien que hace campaña! ¡Le damos un poco de ojo para no mirar ese foco! ¡De los que desde 2012 se robaron la elección! ¡Le dieron tres tocadas con cruzada contra el hambre! ¡De lengua me trago un plato y eso no me quita el hambre! ¡Digan que el dedo me chupo pa' tragarme ese cochupo! ¡El hambre que tiene mi pueblo no la quitan ningún fruto! ¡No la quitan los curitas, ni rezándole al chamuco, ni el rosario nobles, menos el escurio! ¡No la quitan contratados, ni con pactos disfrazados! ¡Aunque firmen tres traidores en su alianza de muladas! ¡La hambre que sufre mi pueblo no se quita en el momento, no se quitará al comer ni con el tiempo! ¡La hambre que sufre mi pueblo no lo dudes ni un momento, esta la quita, solo la revolución! ¡Bravo! Escucha, voy a decirte lo que pasó a mi compadre En Benito Veracruz le iban a quitar el hambre Ya le quitaron la tierra, ya le quitaron la chamba Le quitaron la vivienda, ya lo tienden muerto de hambre El hambre que tiene mi pueblo por el frío fue provocada Por chingarse el presupuesto entre vendas de campaña Mejor me eche un taco de ojo para no muerles poco De los que desde 2012 se robaron la elección Le dieron otra tocada con cruzada contra el hambre ¡Dengan! 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 ¡